Y sobre todo cuando el presidente Petro resuelve que la culpa no es de él, ni de sus irresponsables ministras, sino que la culpa es de los Estados Unidos. Usted se ha dado cuenta, Demar, de cuál es la situación en todos los municipios de la ladera andina colombiana. ¿Cuánto ha subido el precio del café colombiano en las cooperativas que se lo compran a los cafeteros? ¿Por qué no le decimos a Cindy que le dé una miradita al precio del café? Porque tiene que reflejar el aumento en el precio del dólar. El café tiene un precio internacional que se cotiza en dólares. Y, en últimas, lo que reciben los campesinos cafeteros son dólares. Nadie ha pensado en eso, ¿verdad, Demar? Pero claro, doctor Fernando, el sector que debería estar volando en sus cifras, sobre todo para esas 540.000 familias cafeteras que deben estar celebrando el alto precio que tiene hoy el dólar, por supuesto. Pero es así, ¿no? La economía. Para unos son buenas noticias, para otros no tantas. Y, sobre todo, cuando el presidente Petro resuelve que la culpa no es de él, ni de sus irresponsables ministras, sino que la culpa es de los Estados Unidos. Y le dice a Estados Unidos, oiga, decrezca, decrezca para que no seamos tan pobres. Ustedes son los culpables del desastre económico de los países en el mundo. Le invito a que escuchemos parte de esa intervención. ¿En qué andará pensando el presidente Petro? Escuchemos qué fue lo que dijo. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Se ha destruido la economía alemana, el medio y vecina a la guerra. Han desatado los rusos, los ucranianos, los europeos. En primer lugar, una guerra en su propio continente que es una guerra por el gas, por la energía. Y tras esa guerra se derrumba la economía europea. Pues muy bien, le salieron los que tenían que responderle a Gustavo Petro frente a estas afirmaciones, donde pareciera que se desinfla cuando habla del gas. El primero en contestarle fue el embajador de los Estados Unidos en Colombia, el señor Francisco Palmieri. Le respondió de la siguiente manera al presidente Petro. Abro comillas. Al respecto de la situación mundial, económicamente hablando, hay muchas razones por la situación. La agresión de Rusia contra Ucrania es una amenaza principal a la economía global. Dentro de los Estados Unidos también estamos sufriendo retos económicos, como muchos de los países en el mundo. Yo no creo que debamos pensar en dónde echamos la culpa. Debemos enfocarnos en ver cómo trabajamos conjuntamente para poder mejorar y fomentar el desarrollo necesario para el crecimiento económico. Fue lo que le respondió el embajador Palmieri a Gustavo Petro, quien decidió echarle la culpa a los Estados Unidos. Y otra que ha salido a contestarle a Gustavo Petro ha sido la periodista colombo española o española colombiana, Salud Hernández, quien no resistió las afirmaciones del señor Gustavo Petro y lo pone en su lugar y le dice lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. No, señor Gustavo Petro, en Europa no hay guerra por el gas, por la energía. No sea falso, incendiario, no insulte. Respete a unos países que son pacifistas, no como usted. Europa sufre los delirios de grandeza de otro Stalin. Es lo que le dio respuesta Salud Hernández a Gustavo Petro. Es la verdad, es la verdad. Como le parece, pues los Estados Unidos ahora son los culpables de la invasión de Rusia a Ucrania. Era lo que faltaba. Eso no se le ocurre sino a un hombre como Gustavo Petro, que nadie sabe dónde anda. Pero yo le insisto, veamos cuál ha sido la evolución del precio del café colombiano porque estamos en el momento de la gran cosecha cafetera. Lo sabía usted, octubre y noviembre son los meses de la gran cosecha cafetera. Los precios del café, la situación de armonía que trae la bienandanza económica en más de 500 municipios del país. Miremos esos precios, digámosle a Cindy que le pase un vistacito, usted pasele un vistacito. ¿Tengo precios de café para hoy? Sí, precios del café para hoy, 2,60 la libra de café. Pero ese es el precio internacional. Precio internacional, sí señor. Pero ¿cuánto se está pagando por la carga de café en Colombia al cafetero que lo produce? ¿Y cuánto valía esa misma carga de café hace unos meses antes de que empezara la subida enorme del precio del dólar? Los beneficiarios de todo este sistema son los exportadores y los exportadores son fundamentalmente los cafeteros y los que producen bienes para el consumo internacional. Tengo que ver el cuadro comparativo porque tengo la tabla de precios de referencia interna. Indica que el precio total por carga de 125 kilogramos de pergamino seco está en 2.254.000 pesos. El precio interno de referencia. Tengo que ver en cuánto estaba hace unos días. En cuánto estaba hace unos meses, hace 3 meses o 4 o 6 meses antes de que empezara esta escalada alcista del precio del dólar. Los cafeteros son los grandes beneficiarios y les repito, estamos en la gran cosecha cafetera. De eso no habla nadie. Nadie se está refiriendo a eso. Le tenemos miedo a la bienandanza. Le tenemos miedo al bienestar. Produciendo el mejor café del mundo, estamos produciendo dólares para más de 550.000 familias colombianas. En su inicio, porque ese dinero se distribuye y se redistribuye entre toda la gente de los municipios cafeteros. La ladera andina colombiana está en paz. Nadie está rompiendo los vidrios. Nadie está en agitación. Todo el mundo está dedicado a su trabajo, a su tarea. Con buenos ingresos procedentes de un café cada vez más de precio más elevado. Bueno, yo espero que tengamos los datos pronto para que nos demos cuenta de cómo se ha aumentado el precio interno del café. Y de cómo se están beneficiando los cafeteros de esto, que es un problema enorme para Colombia. La devaluación del peso colombiano, que es sencillamente calamitosa. Y de lo que no tienen la culpa los Estados Unidos, sino de las declaraciones de Gustavo Petro y de sus ministras. Dios mío, ¿en qué estamos? Vamos a buscar el cuadro comparativo, doctor Fernando. Es curioso porque estoy viendo algo que no logro entender. Para el mes de junio, es esto. A ver, veo la fecha. Julio 7. Julio 7 del 2022. La carga de 125 kilos de café alcanzó un máximo de 2.320.000 pesos. Y la misma carga, el día de ayer, de 125 kilogramos, está en 2.254.000 pesos. No, no puede ser. No, no puede ser. No, no, no. Está equivocado, Demar. Está equivocado. El precio del café no puede haber caído cuando se dispara el precio del dólar. Porque el precio internacional del café no ha caído. Entonces, ¿dónde está el secreto? No, no, no. En algún tiempo. La publicación no la entiendo. Definitivamente no. Bueno, ¿y es publicación de quién? No, es portafolio en su momento que da la noticia contando el 7 de julio en cuánto está. Porque dice que en momentos en que el dólar va al alza, la carga de 125 alcanzó los 2.320.000 pesos. Pero cuando yo reviso los precios de la Federación Nacional de Cafeteros en su página, encuentro que el precio para el día de ayer se estaba pagando a 2.254.000 pesos. Bueno. Menos. Pero eso hay que compararlo con lo que valía la carga de café hace un tiempo, que tenía que ser menos, porque el precio del dólar era mucho, en mucho, inferior al precio del dólar actualmente. ¿Qué es el precio del dólar actual?